Ese güey está como yo, tiene hasta un parche en el pantalón, así de jodido estoy yo también, ¿eh? Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este primer videíto de Force Line Pages, así es, un juego de un pinche gnomo, así de fácil. Este juego no quise jugar en stream, lo quise jugar ayer en stream y no se pudo, sin embargo, me parece que ahora sí se va a poder. Vamos a ver qué tal nos va amigos. Pues es lo único que me parece. Ok. Digamos que lo entiendo. Es un gnomo. Ok. Ese güey está como yo, tiene hasta un parche en el pantalón, así de jodido estoy yo también, ¿eh? Bien. Eso fue todo. Eso fue todo el juego. No hay que buscarlo. Luego lo desbloqueado. Once you... Ay, cabrón. ¿Qué pedo? Ah, ok. Hola. Hola. Mamá, está más oscuro que tu culo, güey. Hola. Con este salto, evidentemente. Con ese corro. No, no, no. Ok. O sea, sí entiendo. Sí entiendo. A ver. ¿Qué hago, güey? A ver, los controles. Voy a subirle a esto. Breakness, yo quiero creer que es precisamente la iluminación. No mames. Uy. Se mantiene igual, ¿eh? No mames. No, 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 no. Oye. ¿Qué pedo? Ah. Ah, huevo, güey. Se mantiene igual, ¿eh? No mames. Arale. No muevo de mierda. Esta puerta... No se puede abrir, tal vez... Por otro camino. Ok. Ok. Vamos por otro camino. Ok. Por acá. No, soy magnífico, yo, güey. Soy magnífico. Dice... Certain objects are pressed... Eh, sí. Presiona C. Oh. Oh. Oh, ok. Esto parece que no puedo... No puedo arrojar. Ok. No, nada más. Dice... Certain objects can push it or pull it by using the left mouse button. ¿Qué? Certain objects can push it or pull it by using the right mouse button. It's a project and press the whole troll. Oh. Eh. ¿Cómo va? Es para empujarlo, ¿no? A la verga. Visibilidad. Yunshen Wandering Looking Run. O sea, aquí no te ven. Aquí como que... Cuidado. El amarillo es como... Te están viendo. Y el rojo es que ya... Valió verga. Eh. Ah, no creo. Ay, cabrón. Eh, ¿qué es eso? Ah. Objetivo. Salt, puzzles, and bring three ingredients. Mortal in the kitchen. Moonlight, glitch... No, descargué un juego en inglés. Y yo soy malísimo. No, no, no. Ah, mamá de... ¡Echo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Corre! Ah, no, mamá. Es que es esa mierda. ¡Oh, motherfucker! ¿Para dónde voy? Ya vi, ya vi, ya vi. Voy para allá. Ya no me está viendo. El vampiro no puede encontrarme aquí. Debo estar salvado. ¡Echo! ¡Quítate! ¡Echo! Ahí anda, ahí anda la puta. ¡Echo! Ah, cómo mamá este ca... ¡Tap high! Este, ¿tap? ¿Dónde está el tap? Ahí está. Ok, voy a estudiar inglés para mañana. ¿Esto qué es? ¡Oh, no! ¿Tenían otros? ¡Ay, Dios! ¡Ay, cabrón! Ahí viene. No, 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 no. No me ves. Ok. Tengo dos de veinte. Tengo dos de veinte de esas chingaderas. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. ¡Pinche viejo! Ya salte. A este güey traspasa paredes, eh. Traspasa paredes. No, no, no. ¿Qué es tu paso, tú, porcelano? ¿Tú? Uy, 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 uy. Ay, cabrón. Ya valió el pito. No me ve. Espera, estoy buggeadísimo. Ah, su puta madre. No, buggeadísimo, eh. El juego buggeado. Ok. Vente para acá, vente para acá. Uh, no voy a poder llegar, güey. Oh, no, no puedo. Ok. Vente para acá. Ok. A ver. Anumamis. No, no, no. No, conejo de mierda. No, no, no. Aquí. Ah, pendejo, pero entra. Eso. 4 de 20. 4 de 20. Un juego de mierda, pero la verdad me lo estoy pasando bombarde. Mejor que Halo. Definitivamente mejor que Halo, eh. Juego del año. No mames. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Sube, 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 sube. No mames. Ay. 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 Me pongo nervioso. Ay, que me veo. No mames. Ay. No mames, que no hay nada. No hay nada. En serio. Este. Ok. Allá. Ahí. Ahí encima, güey. Pero, ¿cómo llegaré ahí? Pregunta super de... ¡Ah! Vamos. Ok. Por acá, güey. Ahí está. Ah, pendejo. Ok. Bien. Ahí está. Bien, bien, bien. Seis de veinte. No vamos tan mal. Ah, pues claro. Tengo que sacar cada una de estas cosas. No, pero... Eso. Tira. Allá. No mames. Eso. Vamos de mierda. Ah, la virga. Tíralo. Mira. Eso, chico. Ahora sí, bájate. Hay mamás. Ahí está. ¿Eso qué es? Está brillando. ¿Por qué está brillando? Drive... No, no sé qué... No sé qué quiere decir eso. Yo pensé que lo tenía que agarrar. No, 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 no. Ah, vete a la verga. No, soy malísimo en este juego. Dios. No hay un juego que pueda jugar bien. No hay ni uno. Ya me cansé de estirar el brazo. Ah, tu puta madre. Ah, tu puta madre. Madre. Ahí. Yo opino que ahí está perfecto. Sí le está dando, no seas mamón. A ver. No, no entiendo. No entiendes. Mira, ahí hay escaleras. Ahí hay escaleras. Es que, es que no, no sé qué tengamos que hacer, amigos. A lo mejor ya me lo dijeron 20 veces en inglés. Pero parece que les cuesta un huevo decírmelo en español, cabrón. Es que se juega hasta en inglés, güey. No me importa, güey. Ah. Jack and the Beanstalk. ¿Qué es esa mierda? Cabrón. No voy a caer. No, no, no. Esto es parkour, güey. Assassin's Creed se queda pendejo. Ok, llevo 8 de 20. Algo súper miserable, sí. Muy miserable. Mami, ¿dónde están los otros 12, güey? Ah, ya vi otra. Ah. A su perra madre, güey. Puta. Ah, se hizo mierda. Ay, mamate. Hijo de su, qué horror. Ok, y las caídas evidentemente me parten la madre. Creo que eso es algo que ya habíamos analizado todo, ¿verdad? Se está reconstruyendo. Ah, mamate. Ah. Ok. La. Espérate. Ah. Ah. Ahí está. No mames. A ver. ¿Qué se necesita hacer? Ay, cabrón. ¿Punta? ¿Punta? ¿Punta, güey? ¿Punta, güey? No, 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 no. ¿Dónde estás, cabrón? Ah, chinga, tu madre, conejo. ¿Esto qué es? Tiene algún nervio que me disturbara durante mi acto de slumber. No mames. Life, brew, love. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No mames. No, no, no. ¿En serio? No está en español. En inglés sí está, pendejo. Maldita sea, güey. Oh. Ok. A ver. El azul. Esta tiene que ir por acá. Ah, no mames. Puta madre, cuando... No, este güey va a decir, no mames. ¿Quieres? Te espero, puto. Parece que ya se acomodaron todos, eh. No, no, espérate. Te puedes callar. Oh, en realidad lo hice. Oh. Sí, esto es lo que la madre pidió. No. Este, sí. ¿Y qué hago con esto, mamón? ¿Qué hago con esta mierda, güey? No entiendo... No entiendo un culo, eh. No entiendo un ano. No, no, no. Es que no entiendo. Mira, aquí hay unas escaleras que no vi antes. Se acaba de ver. 9 de 20. Su perra madre. Ah. Me partí otra vez el culo. Me partí otra vez el culo. Agáchate. Ah, no. Es así. Aquí se me hace que hay otro, eh. Tengo que llegar acá arriba. Es que no entiendo un ano, eh. No entiendo tu puta madre. Mira, ahí hay otras cosas. Otras cosas que su chingada madre va a resolver porque su puta madre está bien difícil. Ok, otra bolsita. Ah, no, mames. Está dormido, güey. Está dormido. No mames. Róbale, róbale, róbale. Róbale, róbale. Puta, nada más no la cague. Está mal. Ok. Está chingón el pedo. No. A ver, ¿quién se supone que está haciendo ruido, güey? Este güey está dormido. Güey. Hay un fantasma en tu cara. ¿Cómo es posible que ya me haya acabado dos vidas? Dos jodidas vidas. Soy alguien tan lamentable, güey. Voy a romper a ti en un mil pedo. Ay, puto. Ah, mira, mira. Ah, tan fácil que... Ese güey me está hablando dormido. No sé qué. Míralo. Tú tienes algún nervio para disturbarme durante mi salida de la tarde. Ok. Stop it. Estúpido. Tienes que estar rápido antes de encontrarme. Ah, échate, pendejo. No se puede haber. No mames, neta, no entiendo. No puedo hacer ruido. Decían que el juego duraba bien poquito. Para los que entienden inglés, ¿no, culeros? No tengo ni una perra idea. O sea, a ver. Voy a regresar a donde estaba durmiendo ese pendejo. Yo no entiendo nada. No, no, no. Qué asco. No, soy una mierda en este juego. Ah, mira. Aquí estaban las escaleras. Es que yo soy... Ah, mira. Me faltan nueve. Si las encuentro, termino el juego a la chingada. Si es que antes no me acabo las pendejas vidas. ¡Ay! Ok. Aquí no había ninguna. Oh. Ok, es que... Es que quiero ir allá, güey. Allá. Ah. Uh. Aquí, aquí está, aquí está, aquí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh. Ok. Ok. Es que quiero ir para allá, güey. Allá, allá. Es que necesito ir allá. ¿Cómo le hago? Se fue a la verga. Aquí. Eh, aquí quiero llegar. ¡Hecho! La silla. No creo que pueda arrimar la silla. Si es así, es una mamada. Es una mamada. No. No, no, no se puede. No se puede. La escalera. No, tampoco. Solo que... Eh... Con este cojín, güey. A ver. Ah. Uh. Ándale. Y aquí ya no sé qué hacer. Uh. Ah, hijo de la... Oh, no. Ay, no. Ah, cómo me dio. Ay. Hijo. No. No. No me decepcionen esta vez. Bueno, ok, amigos. Hasta acá le vamos a dejar en este primer capítulo. Voy a investigar qué madres hacer porque no entiendo. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Les haya divertido. Discúlpenme. Este, si no lo pude subir en el stream. Pero aquí en YouTube lo van a tener. Pero no, amigos. Pues, ¿qué? Por eso, amigos. Cuídense mucho. Les mando un beso, un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.